Toluca amarró a Ian González como su primer refuerzo, pero deberá dejar ir al Atlético de San Luis a un elemento para concretar el trueque. A pesar de que los dirigidos por Hernán Cristante están pensando únicamente en lo que será el duelo en la reclasificación ante León en el No Cup de Guanajuato, la directiva de Toluca empezó a diagramar lo que será el siguiente mercado de pases de verano. Francisco Zuinaga y Sina, quien encabezan las negociaciones, deberán realizar un buen trabajo para sacar a los mexiquenses del fondo de los cocientes. De acuerdo con la información de Espin Digital, las autoridades de los Diablos Rojos ya apuntan a sus deseos en la apertura 2021 de la Liga MX. Pusieron sus ojos en un portero de experiencia como Nicolás Viconix del Mazatlán FC y un delantero de jerarquía como el español Ian González. Ya se avanzó en una negociación, según los datos que aportó Juan Carlos Cartagena, la llegada del atacante europeo a los choriceros es un hecho. Eso sí, no será transferido por venta ni préstamo, sino que se llegó a un acuerdo con la gente del Atlético de San Luis, club dueño de su ficha, para un intercambio. Llega de forma definitiva, es un intercambio por Javier Güemes, quien estaba prestado a los potosinos. Confirmó el periodista de TUDN a través de un video de Facebook, es decir, que el centrocampista defensivo de 29 años no regresará a ponerse a la playera de Toluca después de haber sido cedido. En el Guardianes 2021 de la Liga MX, el atacante español de 28 años vistió la playera del Necaxa a préstamo. Ahí registró 907 minutos siendo titular en 10 encuentros y apareciendo en 16 oportunidades. Cerró el semestre con un saldo de 3 goles ante San Luis, Chivas Guadalajara y el FC Juárez. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.